Nota, anotar los ingredientes, porque de realizar es facilísimo, ¿eh? Ok, por favor que aparezcan los ingredientes en su pantalla para que usted también esté lista para preparar absolutamente todo lo que vamos a hacer hoy aquí. Estamos hablando de los rollitos de supremas de pollo, 400 gramos de pechuga de pollo, 2 láminas de jamón, 2 láminas de queso, 4 unidades de cebollín y 50 gramos de verduras, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos, Chef. Así es, bueno, mencionamos con los ingredientes, el ingrediente principal, acá es una pechuga de pollo que tenemos acá, totalmente fresca, ¿sí? Con mucha facilidad. ¡Momento, mi chef! ¡Vámonos a una pausa! ¡No me toques la pechuga! ¡Pausa! Y ya regresamos con todo el preparado del rollito de pollo. ¡Gracias! 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 Ok, chef, ya estamos con la pechuga en la mesa, ¿qué es lo que se hace? Como mencionábamos, hacemos un corte de tal manera que esto quede como una escalopa, es decir, como una... Como cuando uno le pone al pan el sándwich, ¿verdad? Así es. Entonces, acá vamos a salar. Salar un poquito, ¿no? Vamos a poner pimienta también o solo sal. Solo sal, ¿no? En lo posible, es una carne blanca, nos recomendamos, pero sí, es posible, pues uno puede poner carne... Según el gusto. ...pimienta blanca, ¿no? Sí. Entonces, acá lo que vamos a hacer es poner una lámina de jamón, ahí para que lo puedan apreciar, ¿sí? Antes, una recomendación, la pechuga siempre tiene una... la parte de afuera, la superficie, que es más manejable, entonces lo dejamos afuera, es decir, abajo en esta oportunidad. Ponemos otra lámina de queso y acá lo que vamos a poner es el relleno de unos cebolines, ¿no es cierto? ¡Ah, caramba! Sí. Ahí está. ¿Podemos poner algún otro tipo de relleno o preferentemente que sean estos? Por supuesto que sí, pueden poner algunos otros vegetales, tocino, champiñones, espinaca, obviamente sí. ¡Mmm! Hay que darle color. Así es. Entonces, esto simplemente hay que envolverlas de esta forma y cubrir con la lámina, ¿no? Oye, primero entonces envolvemos el relleno y luego recién cubrimos con la pechuga. Así es, ahí está la envoltura, esto lo vamos a reservar, un momento por acá. Mientras vamos a cambiar... ¡Qué práctico! Así es, vamos a cambiar la base para poder trabajar con la ayuda del papel film. Vamos a hacer este rollo de pechugas de pollo, es así como se llama la receta. ¿Ya? Sí. Mientras vamos trabajando, yo quiero mencionar que en nuestra escuela, que es la Escuela de Chefs Sin Fronteras, es una escuela de cursos de capacitación, cursos muy cortos, que tiene una duración de dos, tres días, técnicas, donde pues enseñamos a todos los participantes estas técnicas y muchas más. ¿Te ayudo? ¿No? Por favor. Ahí los sujetas, ahí están saliendo las imágenes de la escuela, tenemos las instalaciones adecuadas para poder impartir estos cursos. De hecho, tenemos varios cursos. Este jueves, si viernes, estamos dando un curso, bueno, mi persona está dando un curso de cocina nacional, donde aprenderemos a cocinar lo que son los platos más representativos de diferentes departamentos, como el saizetarijeño, de Cochabamba, sería... ¿Y usted va a dar todos los secretos? Porque hay secretos en la cocina boliviana, ¿verdad? Mira, nosotros que estamos continuamente dando los cursos y además con el programa no tenemos secretos, tenemos esa virtud o esa vocación de poder enseñar sin secretos, ¿no? Entonces, y con la ayuda del mismo film, el papel film es un material que está diseñado. Que se puede conseguir fácilmente, ¿verdad? Además, soporta altas temperaturas, la misma que va a permitir que esta se, con el calor, se comparte, ¿no? Ok. Señora bonita en casa, atención con lo que estamos haciendo, que créame que va a sorprender a más de uno en casa y va a hacer que el marido llegue más temprano a su hogar hoy. Así es. Bueno, ahí tenemos la envoltura, vamos a poner una pastilla. Esto vamos a cocinar, esto vamos a cocinar simplemente en agua, ¿no? ¿Ya tiene sal agua o solo agua? Solo agua, porque la sal está en la carne, no va a haber un contacto con el agua, va a ser la concentración o la cocción. Y eso es todo. ¿Cuánto tiempo más o menos? O a vista nomás. Aproximadamente unos 10 minutos, ¿no? Las pechugas no tardan en cocinarse. Mientras tanto, nosotros vamos a ir cortando unas láminas de zapallo. Acá tenemos un trozo de zapallo, pues para un salteado. Ya. Que vamos a combinar con otros vegetales que tenemos acá, los morrones. Bueno, vamos a sacar unas láminas. Esto ya es para tipo guarnición, podría ser, tipo acompañamiento, decorado. Es para el acompañamiento precisamente, ¿sí? Ok. Ahí está. Estamos haciendo rollitos de supremas de pollo para que usted también tenga una opción deliciosa para prepararla súper fácil. Así es. Un poco de cebollas en julianas, intencionalmente gruesas. Ok. Atención que se vienen las julianas. Ahí está. Unos morrones verdes. Mmm, bastante color, ¿no? Así es. Para acompañar a la carne blanca. Perfecto. Unos morrones rojos. Me encanta la rapidez, chef. Por favor, nos puse. Y otros morrones de color amarillo. Tenemos ahí los colores que representan nuestro país. Exacto. ¿Dónde está ubicada la escuela, chef? Mientras seguimos haciendo. Está en la calle Potosí, entre Juan Capriles y la ciclovía. Ya. La numeración 1741. Los teléfonos es el 46064 correlativo al 5. Ahí está. Los teléfonos también aparecen al pie de su pantalla para que tome nota. Quiera aprender a detalle todo lo que tiene nuestra comida nacional y también todos los platos de cada departamento. Marcela, y comentarle que los cursos que damos allá son a medida. Hay un grupo de seis personas que quieren aprender a hacer comida saludable, pues el curso se lo diseñamos. Ah, qué lindo. Tenemos el primer sábado del mes de septiembre, tenemos los cursos de carnes a la parrilla, ¿no? Entonces... Valledito. Así es. Esto, ¿eh? Estas son las reinas chinas, ¿sí? Que se cocina con facilidad. Pueden ser tenis bonitas las teleditas, las normales, ¿verdad? Así es. Entonces, lo que hacemos es agregarle a un sartén un poquito de aceite de oliva, muy poco. ¿Tu pregunta es si se llaman reinas chinas? Así es. Bien. Muy poquito, ¿no? Bien. Nuestra productora conoce también. Además, me imagino que, pues, por el programa tan prestigioso pasan muchos chefs, cada uno con una temática, con sus recetas... Con un estilo diferente. Con un estilo diferente. Claro que sí. Entonces... Me encanta lo que estamos haciendo. Estamos ofritando un grupo de verduras muy coloridas, nutritivas todas ellas, que claro, le van a aportar el saborcito que necesita nuestra Suprema. Así es. Estas no las vamos a cocinar mucho, y vamos a empezar cocinando en el orden que hemos hecho los cortes, los zapallos, vamos a poner acá luego los nabos, que hemos usado también unas láminas, que son las que más tardan en cocinarse, y pues ya al final vamos a agregar lo que son los otros vegetales. ¿Podemos ya iniciar, Chef? Sí, claro que sí. Para que vea también la gente un poquito qué es lo que vamos a hacer, y luego tenemos consejitos para que también tengan la oportunidad de coserse bien y ver con lo que sucede con cada uno del procedimiento que tiene esta Suprema de Pollo. Así es. Entonces, bueno, la invitación una vez más para las personas que quieran tomar los cursos. Estamos en la calle Potosí, la Escuela de Chefs Sin Fronteras. Contamos con un equipo humano donde cada uno tiene una especialidad. Tenemos cursos de depostería, de pastillaje, de decoración de tortas, de cocina nacional e internacional. Bien, estamos entonces. Muchísimas gracias, Chef. Ahí está entonces. Dejamos esto un ratito. Mientras tanto, yo los voy a hacer. Volvemos y les digo, aquí estamos comentando con el Chef, cuál es el secreto para que la cebolla no haga llorar. ¿Y saben qué me dijo? Abrazar al marido. Ese es el mayor secreto. ¿Verdad? Un abrazo al marido y nadie va a llorar. Bien. ¿Qué te parece si aumentamos un poquito más de temperatura y cambiamos acá? Bárbaro. ¿Sí? ¿A tres? A tres. Perfecto. Y simultáneamente vamos a ir preparando la salsa que va a acompañar la carne. Y para esto, mire, una salsa bastante práctica. Tenemos acá miel de abeja. ¿Miel de abeja? Así es. Directo al sartén, teflón, sin nada. Ni mantequilla, ni aceite, nada. Nada de materia grasa, ¿no es cierto? Perfecto. Perfecto. Y vamos a agregar mostaza. Mostaza. Que mostaza va bien, ¿no? De lo que vaya a poner la miel, el 50% de mostaza. Ya. Y la salsa prácticamente ya está hecha. Con la temperatura va a ir soltando la miel y tenemos la salsa. Y, pues, ya se cocinó las, eh, las supremas, las encanturas. A ver, ¿cómo están? ¡Oh! Este es velocidad rayo, velocidad televisión, ¿verdad? Así es. Ahí está. Perfecto. Eh, dejamos de, por un momento así, sin tocarlo. Sí, sí. Podemos, podemos mover, pues, si me das las dos manos, si vamos a necesitar. Claro. La derecha para las verduras, los vegetales, que se vayan cocinando de a poco. Y esto de a poquito, con mucho amor, cariño, pues, la clave para que las cosas salgan bien. Ahí. Ok. Claro que sí, yo le ayudo. Y, mientras tanto, si las cámaras nos acompañan para hacer este trabajo, es... Si me ayudan con otro cucharón, por favor, chicos, para el teflón. Ahí está. La envoltura quedó de esa forma. A ver cómo quedó en la Suprema. Está cocinada. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ya para la presentación, voy a sacar los bordes para que me permita trabajar y tener una buena presentación. Queda de esta forma las cámaras. ¿Sí? ¡Oh! ¡Qué nivel! Entonces, mientras tanto, ya está la salsa. Acá también. Y solamente faltan los vegetales. Para los vegetales, vamos a agregar un poco de salsa, soya. ¡Ay, no! Este es mi vicio. ¡Qué delicia! Bueno, mientras esto se va preparando, señores, yo les cuento que Tom Cruise está en Medellín, Colombia. ¿Qué está haciendo allá? Está grabando su nueva película. Él está allá desde el jueves y va a interpretar al piloto que ayudó parte del cartel de Medellín al mando del señor Pablo Escobar. A continuación, un poco de las imágenes y el revuelo que se ha armado con la llegada de este gran artista a Medellín, Colombia. Un fin de semana muy agitado vivió Tom Cruise en Colombia. Estuvo de compras en un reconocido centro comercial de Medellín, donde se armó revuelo con su presencia. Luego, su recorrido en busca de locaciones para la película Mena lo llevó a Flandes, en el departamento del Tolima. Allí se tomó fotos con la gente que se encontraba en la pista. Los curiosos lo describieron como un hombre muy sencillo que no tuvo problema en posar para las selfies. Pero no paró recorrido, luego en su avión privado al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín y desde allí al aeropuerto de Araracuara, en Caquetá, en límites con el Amazonas. Los pilotos de Satena, Camilo Andrés Rodríguez y Erick Fernando Torres, que llegan hasta estos puntos alejados de la geografía colombiana, se le acercaron y se tomaron fotos con él. Tom les contó que había sobrevolado el cañón de la Araracuara y que le pareció fascinante como un posible lugar para rodar algunas escenas de la película. Hoy estaba previsto un encuentro informal con el presidente Santos en el Palacio de Nariño a las 3 de la tarde, pero la crisis con Venezuela obligó a su cancelación. Ahí está, imagínense tenerlo tan cerca a este gran artista. Bueno, acá se nos estaba pasando un poquito la salsita de miel con mostaza. ¿Qué se puede hacer para que esto mejore? Es un poco de agua. Un poquito de agüita. Nada más, para tener una consistencia adecuada. Perfecto. Y los vegetales, miren cómo quedan. ¡Ay, qué delicia! Y ese aroma. Y es fácil de hacer en realidad. Y puedes utilizar cualquier tipo de vegetal que tengas en casa, ¿verdad? Bastante fácil. Listo. Entonces, estamos listos para el emplatado. Vamos a Paola, Diego, Roberto, por favor, que vengan también. Para que sean parte del emplatado de nuestro segundo plato del día, que son los rollitos. Quiero que sirva Marcela, por favor. ¿Pico el ajo o no? 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 No le gusta a Diego cebolla. Oh, me conoce, Che, sin fronteras. Exactamente. ¿Eso es solo miel o qué es? Miel y mostaza. ¿Miel y mostaza? ¿Quién hubiera dicho esa combinación? La salsita dulce entonces, ¿no? Te sientes fuerte. Hay dulce. Jamás probé miel y mostaza. Así que... Ahí tiene la oportunidad. Hay alitas que vienen con salsa, miel y mostaza. Miel y mostaza. Así es. Entonces... Ah, tiene miel y mostaza, entonces la probé. Vamos a acompañar esto con el grano de oro, que es la quinoa. Seguimos trabajando. Hoy nuestra temática es la quinoa. ¿Sí? Ahí está una poción de quinoa. ¿Cómo está cocida? Es decir, graneada. Porque hay quinoa graneada también, ¿verdad? Así es. ¿Quieres intentar graneada o no? A ver, haga Diego. Sí, claro que sí. ¿Cómo no? Como en casa, Diego. Como en casa. Cuidado, Che, cuidado. Tiene que dar la vuelta. Dar la vuelta no creo que pueda, pero ahí nomás. Ahí. Ahí va. Bueno. Intente, intente. Este me va a cortar. Ahí está. Luego duele ver la comida en el piso. Ahí están las cámaras. Mejor no. Simplemente hacemos un giro, ¿no? Ah. Ahí. Hay que tener técnica. Bueno, entonces vamos a acompañar esto con los vegetales. Tenemos acá. Buen aroma esos vegetales, ¿eh? Está bueno. Ahí está. ¿Cómo se llama el plato, Che, reiteremos? Son rollos de supremas de pollo acompañadas con vegetales salteados y la pizarra de quinoa. Entonces. Este vegetal salteado es como que comida china, algo así, más o menos. Es una comida oriental, sí, de hecho. ¿No? Bueno. Ahí está. La presentación lo tenemos ahí. Pues, como van a poder ver a mis televidentes, facilísimo, ¿no? Muy bien. Un aplauso para el chef. Muy rico, además. Se ve espectacular. Se ve espectacular. Los vegetales. Bien. Gracias. Gracias. Y como dije al principio, señora bonita. Acá tenemos. Pételo en casa. ¿Por qué no? El chef lo hizo sumamente fácil y así puede solucionar a toda la familia. Puede terminar esa cesta de vegetales que nadie quiere comer. Así mezclado, sazonado, aparte que tiene un aroma delicioso. Se ve muy rico. Sí, muy rico. Así es. Entonces, práctico además, como han podido apreciar. Rápido, ¿no? Entonces, más adelante estaremos compartiendo este escenario con otras técnicas, con otras recetas y comentarles también de que muy pronto en octubre estamos organizando un evento donde vamos a concentrar a más de 15 chefs de diferentes países. Ah, buenísimo. En las que van a estar acá en Cochabamba en un evento.